Fuertos oscuros, movimientos de mis pecados Yo nunca juro, pero con el diablo tengo un pacto Que más da no cumplir mis promesas si tengo el infierno ganado Sentimientos profundos en el mar de lo desquiciado Lágrimas el fuego de todo lo que he amado Y he vomitado cada frase sincera que di Sin recibir nada a cambio, solo latigazos que da la vida Oye Dios no seas tan cretino con lo bien que me he portado Puta vida, entre los dedos se me escapa una flor Y ella sigue siendo mi guía Consumo energía, que dejan los aliens cada día La mente llena de porquería Buena medicina, que alegra tus días La rash del pueblo conmigo Soy de los fucking brown tribe Tú sabes lo que digo Si no estás a mi lado eres enemigo Por lo tanto bórrate del camino En las calles yo echo mil recorridos Aliado de los bandidos, estamos bendecidos Le da los homos hijos Le da los homos hijos Venérame, venérame, venero yo A los altos, sí señor Más high que le verdes Lo puedes creer Se noten mis ojos Como cátedes tan rojos El popoca Soldado se asoma a la hora Ya no habrá tregua No Ya no habrá tregua No No Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Somos los soldados del león Oh yeah Oh yeah Somos los soldados del león Oh yeah Oh yeah Gracias.